de la madrugada verdad hasta ahorita se le antojo pero por qué la madrugada es lo que no me... que alguien me explique oigan pues ya estamos aquí oigan porque se llegó el día hemos estado reservando oigan mucho estos días mientras Cicela verdad paría y oigan ya traigo la cara bien de mordorra oigan pero apenas comienza el día esto apenas va a comien y oigan pues el día de hoy les vamos a grabar pues a ver como se van a sentir ya trae piquetones oigan ya llevo días que ya mero y que ya mero y que me traen desde los últimos de noviembre y que ya y que ya y que casi nada y nada y nada entonces ya dijeron ya hasta esta fecha ya 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 entonces ya estamos aquí oigan vamos a ver ya nos dicen ya traigo dolorcitos leves aún como me ve fresca ahorita me voy a ver ahorita me voy a ver rayándosela y pues oigan pues que comience esto y pues oigan encomendarnos a Dios a que todo va a salir bien y pues vamos vamos a ver vamos a ver feliz de una reina para casa oigan parece que traigo un deja la blusa pero no no es cierto oigan ahorita ya es tarde me voy bien aporreada este y pues estoy esperando que me hablen y a ver que me dicen a ver si me dejan pasar oigan este pues yo digo que sí porque ahorita está con un muchacho aquí al lado de mí y le dijeron su nombre por ahí y ya lo dejaron pasar y se fue muy contento y pues yo aquí estoy ya me estoy esperando y pues mucha paciencia nada más con que no me duerme y no escucha el nombre ahí ay no oigan parece que la que estoy dando no soy yo yo tengo ya bastante sueño pero oigan oigan se apagaron la luz y se la está ay yo ya me voy a echar mi coyotito oigan y pues ya que sea lo que Dios quiera que les iba a decir a casa Isela miren oigan ahí está Isela que ahorita está pillando esa cosa oigan y Isela bien le dice está pillando en vez de sonando pues qué pues es normal parece que eres muy informal ay es que yo con mis palabras no sé qué pero pillando oigan oigan estamos de vuelta bueno estoy ya estamos aquí estamos culecos andamos muy emocionados y muy contentos todos oigan aquí en casa porque ya saben no habíamos subido videito por el hecho de que Isela estaba preñada oigan y les tengo una noticia y ya se despreñó Sara bueno eso creo oigan cállate si todavía no sale la cuarentena oigan eso creo porque oigan siempre dicen que ay mira ya ya desapareció la pasta ay no me queda algo oigan la mierda no va a desaparecer 40 días oigan tienes un pie en el pozo en el panteón ok que aunque sea ya después de los 40 días como que ya tienes un pie que dicen que tienes un pie en el panteón si oigan entonces oigan anda cuidado oigan miren pues yo digo oigan que como se dice que pues realmente si todos tenemos un pie de siempre no si no pues si o sea o sea no pero tú das cuenta que tienes los dos yo tengo casi los dos así en la orillita del pozo decisión de Isela y el chamaco que no nacía y que nacía y que no nacía y que sí y que no y que ya pronto y que y no y córrele y vente y vente y vente que iba a nacer en noviembre y pues no nací en diciembre ganaste en diciembre el mono oigan le preguntamos oye ¿cómo te sientes? no o sea yo me siento bien decía Isela y yo ya estamos presionados porque la doctora le decía que ya menos se iba a aliviar ¿verdad? y oigan y pues ya ya por fin la dejamos que se recuperara unos diitos oigan pues ni tanto da de cuenta que anda bien anda así como dice en vivo ando de globi parto de estado estuvo medio raro oigan andábamos como les digo pensábamos que iban a nacer en noviembre y pues no por eso hemos andado un poco retrasadas porque decíamos no van a nacer en noviembre que no sé qué y alistando las cosas y nada no que van a nacer en diciembre y oigan y pues cuando llegué allá con la doctora me dice no pues que traes ¿cómo se dice? de dilatación nada que ya traía mucha dilatación y que no sé qué tanto es que fue una vez oigan y luego que no traía nada y otro porque yo decía que ya sentía mucha presión y ya se sentía y se la caminaba como cojita y ya andaba como las perras y no y se la caminaba como cojita y ya hice la bien pasada y hasta me daba cosas porque ya caminaba y se la así se le quedó todo bien y se me quedó los sí los cojitas andaba caminando así oigan pero pues como les comentamos gracias todo está bien llegamos ese día y nos dijeron que pues ya traía dilatación 3 pero que todavía con eso oigan yo me sentía todos los días oigan todos los días me preguntaban ¿y cómo te sientes? y yo ¿y cómo te sientes? yo comía se levantaba y era la primer pregunta que escuchaba de cualquiera de la familia ¿cómo te sientes? y yo pues y se la cada día que pasaba se sentía mejor en lugar de sentirse pues mal de que ya tuviera dolores como a las 12 y media al hospital de la noche ¿verdad? no de la no ya es de la madrugada de la madrugada pues en la madrugada que no me todos decían échense un sueño y échense un sueño ¿verdad? que para que fueran al hospital y ya bien no no me dio un sueño casi tuve labor de parto yo también estaba muy celda oigan todos andábamos con arañas fumigadas y ay no yo ya quería que ya siempre les preñara pero fue rápido sí oigan un beso ocho sus ocho horas de labor de parto pues no bueno estamos muy contentos porque pues todo salió bien ¿verdad? gracias a Dios aquí los tenemos a todos este juntos y todos bien gracias a Dios hasta el momento todo bien estuve en el parto oigan acompañé yo también en el parto ¿verdad? y oigan es que la vez pasada estuvo mi ama y pues nomás se pueden pasar dos personas este y estuve yo Jesucristo y hay que valor y que valientes no es un trauma vale ya desde ahí dijo yo no me voy a tener dijo me voy a esterilizar como las perras ya se voy a esterilizar como los chichos de la casa pero obviamente nada es fácil oigan estar en un hospital es difícil hay muchas cosas suceden muchas cosas quiero salir suceden muchas cosas siempre oigan hay improvisos que a veces cosas cositas nada que no te esperas pero siempre mami dice que ir a un hospital los hospitales son bonitos buenos nada más para cuando van cuando van a ser un bebé y eso es cierto oigan ya sale bien contenta y todo eso todo ese rollo y se ha ganado y se ha ganado contesta pero bien madre es que no les hemos platicado oigan pero ay no fue un sufrimiento para que naciera ¿verdad? sí por el hecho de que mi bebé pesó 4,400 oigan para los que no lo saben 4,400 kilos y pues es un bebé grande todos se quedaban asombrados y decían está muy grande como donde lo traían nos platicaron que iban al cuarto y decían oh que bebé tan grande y nomás iban a ver como que a lo mejor era algo nuevo ya a lo mejor era la única me habían tomado una foto porque cuando nosotros nos fuimos a ver al funero porque obviamente se lo quitan a Isela un rato y de ese rato Isela se siente como como perra sin perrito yo muy querido y ya de cuenta que lo fuimos a ver oigan y decíamos estaban 3 en ese tiempo habían nacido 4 3 3 ¿verdad? habían nacido 3 eran 2 y él sí habían nacido 3 oigan y yo le dije a mami hijo de su y le digo pues no sé cuál es es que no sé si a ustedes les ha pasado que van a los curanos y los ven en la hora de visitas hay mucha hay mucha más gente y yo le dije hijo de su no yo le dije mami ¿cuál es? pero es que la señora alegaba que este era el sí una señora nos la andaba en dobaje y luego yo dije ay señora y luego no sé señor este es un hombre es un muñecón y el otro estaba bien chiquitito y dije ay señora ¿cómo se le ocurrió? este es un gigantón les decía Valeria búscale un lunar o algo porque cuando nació el primero que es este que anda acá atrás ya quiere salir de cámara esta viga que pues tenía su lunarcito ¿verdad? y este no no le encontrábamos nada pero yo le dije nomás fíjense para identifiquen cuál es el el de las uñas moradas el de las uñas moradas sí y oigan me acuerdo que lo estaba en ese momento nosotros pasamos al cunero lo estaban echándole su baño y luego allá le iban a poner le iban a poner que se caga muy buenas tripas gracias a Dios tiene el nuevo sobrino ¿verdad? así es oigan miren aquí anda Isela muy emocionada a ver volte así Isela muy emocionada miren anda culeca te acercas y te pica miren oigan y aquí le decía de las uñas moradas pero no no se le ven tanto ¿verdad? ahí porque está haciendo fuerza sí pero oigan este estamos muy contentos oigan y muy muy felices de tenerlo en casita gracias a Dios ya más adelante se los vamos a mostrar ¿verdad? y esa es la razón oigan por la cual no hemos subido videos sí por Isela y por el bebé Zuki oigan nos preguntaban que qué estaba pasando que dónde estábamos que si estábamos bien si estamos bien oigan gracias a Dios pero este quise hacer un video así para ustedes dejarles claro ¿verdad? y también dejarles la nueva buena noticia este que tenemos ya en casita a nuestro baby a nuestro ¿qué es? es que ya nosotros teníamos una perra y solo me dice que soy la perra este teníamos una perra que se robaba a los perritos ¿verdad? de las demás perras haz de cuenta que ella no no se podía tener sí pero no la dejaban pero siempre cuando tenían perros otras perras ella siempre pescaba uno y le daba chiche y a lo mejor de tanto que le chupaba el perrillo le salía y eso que ella no había parido pero oigan no les quise haber subido nada antes ni decirles hasta subirles este video porque detrás de todo un embarazo hay muchas cosas y bueno será que nosotros somos unidos que gracias a Dios esperamos así sigamos ¿verdad? porque hasta mi papá paró trabajo y nos enfocamos más en Isela y en estar con ella y todo eso y es por eso que no les habíamos subido nada así es pues yo ya les tengo videítos claro está porque yo sigo haciendo mi vida Isela obviamente ella está más enfocada en su en su maternidad de la nueva cría de la nueva cría y a mí me ha hecho un poco más ocupada oigan tengo que lavar mucho atrás y tengo que la casa y lavar ahorita estoy en mi semana de break Isela tiene chacha de cuenta pero oigan pero muchas gracias a todos los que ¿cómo se dice? se preocuparon muchas gracias a todos a los que dedicaron un tiempo a mandar mensaje y preguntar que cómo estábamos que qué pasaba que si me había aliviado que cómo estábamos nosotros otros ya sabían que ya tenía bebé yo no sé ni cómo supieron oigan pero muchas gracias a todos de verdad que yo digo mira cómo cómo se acuerdan de uno y se agradece bastante yo sé que también era por Isela pero estamos bien oigan gracias a Dios y oigan esperen videitos porque claro que les tengo videitos ya ya le hemos hecho sus comidas así que oigan esperemos si nos sigan viendo también va a haber canal videos en el canal de Isela también me ven más a mí ¿verdad? pero a ver qué comidas yo hago en el canal a ver si no incendio el canal de Isela y pues oigan queremos darles como les digo la buena nueva la buena nueva la novena noticia sí oigan y ya se le despertó el chamaco Isela y pues oigan esperemos si les había gustado el video si les gustó dejen su like también suscríbanse para cuando subamos un nuevo video les notifique compartan el video y también compartan el video este y pues cuídense mucho que les digo hasta la próxima adiós